Bienvenidos amigos al canal de El Gancito de un Vía con Famosos. Hoy nos fuimos con artistas, pero nos tocó venir al casino a jugar a las maquinitas. Estamos a punto de llevarnos el premio de Basemir. A ver, apláctale. No, apláctale, apláctale. Si cae esa, son el premio de Basemir. No cayó, pero tenemos dos oportunidades más. A ver, dale otra vez. No cayó, queda una sola oportunidad. A ver, dale otra vez. No cayó. No cayó. Son vamos a poder mejorar los de $1600 a $1600. Pero nos está pagando. $140. Y jugando nada más de $1.20. No está nada nuevo. Saludos y bendiciones Amigos y gracias por visitar el canal El Gancito Un Vía con famosos Seguire en cuenta de nuevos videos Con artistas Y cualquier famoso Que Teníamos la oportunidad Saludos y bendiciones